Te pido perdón, Señor, por las veces que fallé Te pido perdón, perdóname Te pido perdón, Señor, por las veces que fallé Te pido perdón, perdóname Y es por tu amor que hoy viviré Y es por tu amor que hoy viviré Perdóname, Señor, si alguna vez te fallé Perdóname, perdóname, Señor, si alguna vez te fallé Perdóname Te pido perdón, Señor, por las veces que fallé Te pido perdón, perdóname Y es por tu amor que hoy viviré Y es por tu amor que hoy viviré Perdóname, perdóname, Señor, si alguna vez te fallé Perdóname, perdóname, Señor, si alguna vez te fallé Perdóname, perdóname, Señor, oh, 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 oh Gracias.